Ay, qué lindo ese dibujo, Melisa, te está quedando divino. A ver, Laurita, déjame ver el tuyo, el de tu familia, Laura. Profe, 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 profe. ¿Qué pasó, Martín? Que aquí le mandan. ¿Tú por qué tienes esto? Un señor año afuera me lo dio, me dijo que se lo entregara a la profesora Florencia. Bueno, mamá, parece que aquí ya no nos necesitan más. Finalmente todo volvió a su lugar. Y yo me quedé sin lugar. ¿Será que definitivamente esa será la historia de mi vida? El padre Matías, antes de irse para Roma, me dijo que era necesario llegar hasta el fondo de la desesperación para poder encontrar la esperanza. ¿Será que la desesperación es aún más honda? Eduardo. ¿Se le quedó algo? ¿Eso es tuyo? No creo. Pues tampoco es mío. Bueno, sí, en eso creo que tiene razón. Tampoco es suyo. ¿Me la pone, por favor? ¿Para qué es esto? ¿Para qué hago qué? ¿Para qué viene a remover sentimientos que ya no tienen lugar? ¿A qué sentimientos se refiere? Seguramente a los míos, ¿no? Entonces se refiere a su odio hacia mí y hacia mi familia. ¿No le parece suficiente el odio por el que hemos tenido que pasar, Eduardo? Florencia, del odio ya estoy curado. De lo que no estoy curado es del amor. Eduardo. ¿Por qué se va a ir? ¿No le parece que la pregunta sobra? Que usted y yo estemos aquí hablando cuando usted ya tiene su vida en otra parte. ¿Mi vida en otra parte? ¿Cómo así? ¿Le dice algo el nombre de Enrique Preciado? ¿Por eso se fue de la escuela sin despedirse? Contésteme, ¿por eso se fue? Sí, creo que sí. Enrique y yo no tenemos nada de lo que usted se imagina. Hace algún tiempo él está con mi hermana Irene. Yo pensé que Isidro o Azucena se lo habían dicho. Entonces, Irene... Sí. ¿Y este señor...? Sí. Irene, además de recuperar la libertad y la vida, encontró el amor en un hombre que la adora. ¿Qué va a hacer? Voy a enterrar esto con María. No. No, no, no se la quite, por favor. Ya le dije. Puede ser que... el amor todavía no esté curado, pero... ver esa medalla en su cuello... alivia el dolor. ¿Y cómo cuánto tiempo más necesita para curarse? Más o menos... por dos días más... y toda la vida. ¿Y a mí quién me va a reponer los 17 años que la dejaste de mirar? Entonces, déjame mirarte por toda una vida... y dos días más... y después de la muerte... dos días más. En un beso quedó para siempre Nuestro amor sellado en un instante Fue la luz que iluminó el camino Y hoy mis labios vuelven a buscarte Cuántas veces intenté decirte Lo que siento cuando estamos cerca Pero mis palabras se perdieron Como el agua se pierde en la arena Y estoy aquí Estoy contigo Te sigo amando Te quiero y grito Que estoy aquí Con la locura Con la ternura Amándote hasta el fin Por siempre Por siempre Cuántos sueños por vivir quedaron Escondidos en rincones nuestros Pero hoy esta canción nos pide Que empecemos a vivir de nuevo La mañana nos traerá temprano Otro tiempo con caminos nuevos Un sol tibio bañará tu cuerpo Y mi amor te cubrirá de besos Dime tu nombre Eduardo Mi pirata de la bandera amarilla Perdóname Te amo Como yo a ti Te amo Con la locura Con la ternura Con la ternura Amándote hasta el fin Gracias por ver el video.